Para que tomemos la mejor decisión, la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México ha organizado los foros de propuesta delegacionales. ¡Conéctate y participa! Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo, vía live stream, de los candidatos a jefes delegacionales de las 16 demarcaciones. La delegación Tlalpan cuenta con 650.567 habitantes. Entre sus atractivos turísticos destacan la zona arqueológica de Cuicuilco, además de las ex haciendas de Tlalpan, Joco y de Peña Pobre, la Casa Frisac, el Mercado de la Paz, el Templo y Convento de San Agustín, el Parque Nacional Fuentes Brotantes y la antigua Casa de Moneda. Muy buenas tardes a todos. A nombre del ingeniero Humberto Lozano Avilés, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, les damos otra vez la más cordial bienvenida. A partir de este momento y durante toda la transmisión en vivo, podrán hacernos llegar sus comentarios y preguntas a través de nuestro chat en línea y de las redes institucionales Facebook, diagonal Canaco México, Twitter, arroba Canaco México con el hashtag Foro Tlalpan. Los invitamos a participar, ya que en la quinta intervención de nuestros candidatos seleccionaremos preguntas que ustedes mismos nos proporcionen. Esta institución empresarial está consciente que para que exista una verdadera democracia requerimos de dos aspectos fundamentales. Los partidos políticos que hasta el momento nos han acompañado y la ciudadanía. En este tenor estamos convencidos de la importancia que recibiste la participación responsable y activa de los capitalinos en las decisiones que coadyuven a la construcción de esta gran ciudad. Es así como estos foros pretenden acercar a los ciudadanos las propuestas de los candidatos a jefe delegacional por las 16 diferentes demarcaciones con el fin de que puedan ejercer su voto de manera informada y consciente. Agradecemos la respuesta de los partidos políticos que decidieron sumarse a este ejercicio de democracia. Es importante señalar que en igualdad de circunstancias fueron entregadas la carta invitación a cada uno de los candidatos validados por el Instituto Electoral del Distrito Federal para ocupar el cargo a jefe delegacional en Tlalpan para el ejercicio 2015-2018. Lamentamos, por supuesto, la ausencia de algunos candidatos que por cuestiones de agenda no se encuentran presentes. Agradecemos así la asistencia de los candidatos que sí aceptaron la invitación de los empresarios de esta Ciudad de México. Con ello, quiero darle la cordial bienvenida a nuestra primer candidata, Alicia García Hernández, de Movimiento Ciudadano. Bienvenida, candidata. También se encuentra presente José Antonio Patiño Pastrana, del partido Acción Nacional. Bienvenido. Y de este lado también está presente el candidato René Adrián Villar Barajas, del partido Encuentro Social. Sean ustedes bienvenidos a la Casa del Empresario. De verdad es importante contar con la participación de los candidatos a ocupar el cargo de jefe delegacional. Y de este lado les pido que me acompañen, porque ya está con nosotros, el candidato Cuauhtémoc Sánchez Ocio, en candidatura común. Partido de la Revolucionaria Institucional y Partido Verde de México. Y el candidato también, Enrique Chauri Maldonado de la Cruz, del partido Nueva Alianza. Sean todos bienvenidos a esta Casa del Empresario. Gracias por acudir al llamado de los comerciantes de la Ciudad de México. Ahora bien, les indicaré cuál va a ser nuestro mecanismo a seguir. Previo al inicio de este evento, se sorteó el orden de participación de cada uno de ustedes. Antes de su primera intervención y por única ocasión, daré lectura a la semblanza que ustedes mismos nos hicieron llegar. Cada uno de ustedes tendrá cinco intervenciones de dos minutos. Con respecto al tiempo, debo mencionarles que a la vista, contamos con un cronómetro que les indicará el tiempo transcurrido. 15 segundos antes de concluir, se escuchará un timbre para recordarles que el tiempo está por agotarse. Como podrán notar, cada uno tiene a sus costados una esfera de cristal que contiene 21 preguntas que hacen referencia a temas de relevancia para los empresarios y ciudadanos en distintas materias, como son transparencia, turismo, protección civil, mejora regulatoria, seguridad al comercio, desarrollo urbano, competitividad y gobierno. Las preguntas relativas a las primeras cuatro participaciones las tomaremos de dicha esfera. Una vez extraída la pregunta, me la entregarán para que las formule y así poder escuchar cuáles son sus propuestas a los temas y el cuestionamiento que yo les haga. En la quinta intervención, se seleccionarán algunas preguntas del chat en vivo y de las redes sociales. Al azar, elegiremos cuál es la pregunta que les corresponde. En su sexta intervención, podrán dirigir al auditorio un mensaje final con duración de hasta cuatro minutos. A partir de este momento, te pedimos a ti, empresario, comerciante, ciudadano, empieza a tomar nota para que este 7 de junio votes por él o la candidata que reúna los mejores y mayores requisitos para gobernarnos en Tlalpan los próximos tres años. Sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a esta primera ronda de preguntas. Ya está conmigo la candidata Alicia García Hernández del partido Movimiento Ciudadano. Voy a dar lectura de su semblanza. Estudió la licenciatura de cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como asistente dental desde 1982. Estudiaba y trabajaba simultáneamente, ejerciendo así su carrera profesional durante 20 años aproximadamente. En 1998, ingresa al servicio público como subdelegada territorial en la zona 2, Villacuapa, coordinando desde esta todas las unidades habitacionales de Tlalpan, siendo así el enlace con la PROSOC, delegación y unidades habitacionales. En 2000, es designada subdelegada territorial en la zona 3, Padierna, Miguel Hidalgo. En el mismo año, se incorpora a la subdelegación de enlace territorial como secretaria técnica, coordinando la integración y demandas de todos los comités vecinales de Tlalpan, así como la agenda del delegado, en cuanto a recorridos, audiencias y giras del doctor Salvador Martínez de la Roca, entonces delegado de la demarcación. En 2003, ingresa como administradora del Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre. En 2006, presenta y aprueba su evaluación ante CGMA para ocupar el cargo de Coordinadora de Ventanilla Única de la Delegación Tlalpan. En 2010, se incorporó como presidenta del Partido de la Revolución Democrática en Tlalpan, habiendo participado en las actividades partidarias como consejera y congresista delegacional estatal en varias ocasiones. Ha tenido participación activa como coordinadora de campaña y electoral en el distrito 38 de las siguientes candidaturas. 2006, para candidato a jefe delegacional del PRD. 2009, para candidato a jefe delegacional del mismo partido. 2012, para candidata a jefa delegacional del PRD. 2012, para candidato a diputado local PT 2012. 2012, coordinadora de promoción del voto para jefe de gobierno del PRD en 2000, 2006 y 2012. En 2012, regresa como coordinadora de Ventanilla Única Delegacional en Tlalpan. En octubre de 2014, se incorporó a la Dirección de Salud como subdirectora de salud, finalizando su cargo el 15 de enero de 2014. Ella es la candidata Alicia García Hernández, del partido Movimiento Ciudadano. Siguiendo nuestro ritual, candidata, le voy a pedir que por favor mueva perfectamente bien los papeles, asegúrese que cambien todos de lugar. Cuando se sienta segura, proporcióneme uno de ellos. Muchas gracias. Vamos a sacar el primer tema y la primera pregunta de esta tarde. Está con nosotros los candidatos a la Delegación Tlalpan. Y el tema para la candidata de Movimiento Ciudadano es turismo. Y la pregunta es la número 6. El tema es turismo y la pregunta es la número 6. Una de las actividades preponderantes para la ciudad es el turismo, candidata. Por ello, quisiéramos conocer cómo coadyuvará con organismos empresariales para el fomento del turismo en la Delegación Tlalpan. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Le hacemos toda la cordial invitación o la cordial felicitación por el interés que tienen y principalmente nosotros en este proceso electoral. Sentimos que es muy importante que los ciudadanos conozcan a los candidatos, conozcan los proyectos, conozcan la trayectoria de los candidatos y principalmente los programas, los proyectos que tenemos hacia Tlalpan. Tenemos ahí la parte de cómo coadyuvaríamos los organismos empresariales para el fomento turístico. Bueno, quiero decir que en Tlalpan, como muchos lo sabemos, tenemos ahora sí que muy bonitos monumentos, tenemos edificios de patrimonio histórico donde sentimos la necesidad y la empatía de decir que los comercios, los comerciantes establecidos, muchos de ellos ubicados, en este caso a COXPAS, están muy ubicados los corredores comerciales y que podemos hacer partícipes de todo lo que es la cadena de patrimonio histórico. Tenemos ahí la parte donde se ha desempeñado, se ha coadyuvado las ferias, las ferias de diferentes temas, del vino, del queso, donde hacemos que las gentes o las delegaciones vecinas visiten y conozcan todo lo rico que tenemos en Tlalpan. Tenemos la parte del centro histórico, tenemos la parte del bosque de Tlalpan, tenemos la Casa de la Cultura, tenemos la parte de fuentes brotantes, donde tenemos diferentes actividades, tanto para niños, para jóvenes, para adultos, y donde tendríamos que ir de la mano porque decir todo lo que es bello, fomentarlo o difundirlo completamente desde los comercios y completamente desde la delegación. Muchísimas gracias, candidata, por su respuesta. Sin lugar a dudas, Tlalpan es un lugar rico en lugares culturales, deportivos, hay que aprovecharlo y aprovecharlo muy bien. Pues ya está conmigo el candidato Cuauhtémoc Sánchez Osio, en candidatura común del Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista. Voy a proceder a dar lectura de su semblanza. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde se recibió convención honorífica. En 1993, obtuvo la maestría en Administración Pública en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, donde se especializó en negociaciones y planeación estratégica. En 1997, se graduó con honores como maestro en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios de la propia Universidad de Harvard. También cuenta con un diplomado en Historia del Arte por el ITAM. Ha sido catedrático de Economía, Ciencias Políticas, Matemáticas Aplicadas y Teoría de Juegos en universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Nuevo León y la Universidad Anáhuac. Durante varios años, fue articulista, especializado en negocios y política industrial en Milenio Diario y publicaciones del Grupo Expansión. Cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Fue asesor del presidente de la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, director de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Programación y Presupuesto, director general adjunto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, director general de Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social y director general de DICONSA, empresa de distribución de alimentos con más de 23.000 tiendas en todo el país. Fue también asesor personal del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Es fundador y presidente de la firma Eviromex SC, empresa especializada en negociación, planeación, estrategia y eficiencia operativa que tiene como principales clientes a diversas empresas de las 500 de expansión, así como un número importante de gobiernos locales y federales, tanto en México como en el extranjero. Reside en Tlalpan desde hace más de 20 años y desde entonces se ha dado a la tarea de luchar por la protección de las zonas boscosas de los pueblos originarios de la demarcación, así como la atención directa de las necesidades de algunos de los grupos más vulnerables de la zona. Así es, él es nuestro candidato, Cuauhtémoc Sánchez Ocio, del Partido PRI y Verde Ecologista de México. Candidato, si me ayuda por favor a sacar un papel, por favor usted también mueva muy bien los papeles de esa esfera. Muchas gracias. Vamos a ver qué tema le tocó a nuestro candidato, Cuauhtémoc Sánchez Ocio. Es el tema competitividad y la pregunta es la número 16. El tema es competitividad y la pregunta es la número 16. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso, candidato, que queremos saber qué acciones implementará para el fomento de la actividad empresarial. Gracias. Bueno, la actividad empresarial en el espacio de Tlalpan y cualquier espacio en el mundo depende que haya condiciones propicias para la inversión. Bueno, dos de los factores más importantes que busca cualquier inversorionista es que exista seguridad y que existe una relación transparente con el gobierno. Precisamente sobre estas dos variables y una tercera que es, por supuesto, gente capacitada en el lugar donde se va a instalar, que yo doy por sentado porque en Tlalpan mi gente realmente tiene mucho talento que ofrecer, platicaría nada más de las dos primeras. Uno, vivimos en la delegación más corrupta de toda la ciudad. Los delegados que han pasado por ahí se han dedicado a salir ricos de comunidades pobres. Por lo tanto, la primera acción para poder generar atractivos para que venga la inversión es erradicar la corrupción en mi delegación y a eso estoy dedicado. Acabaremos con la corrupción que 18 años de perredismo han dejado como principal herencia en la delegación y de esa manera las empresas podrán venir con confianza a nuestra delegación a invertir sin sentir que van a estar siendo extorsionados por todo lo que tengan que hacer para desarrollar su actividad económica lícita. Y por otro lado, pues tendremos que brindar seguridad. Triplicaremos sin duda la vigilancia en nuestra delegación, es decir, el estado de fuerza policíaco que requerimos ahí lo vamos a triplicar. Y por otra parte, pondremos cámaras de seguridad en toda la delegación para que de esta manera cuando pillos quieran venir a robar a Tlalpan sean capturados o mejor se vayan a otro lado a desarrollar su actividad ilegal. Muchísimas gracias, candidato, por su respuesta. Ahora vamos con el candidato José Antonio Patiño Pastrana del Partido Acción Nacional. Daré lugar a la lectura de su semblanza. Estudió la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos estudios en economía social de mercado avalado por la Fundación Conrad Adenau y la Universidad Lasalle en participación ciudadana, rendición de cuentas y contraloría social impartido por el Instituto Mora, así como concursos en políticas sociales, seguridad nacional, administración de negocios, entre otros. Fue ganador del primer lugar en el concurso de debate político organizado por el Instituto Electoral del Distrito Federal y a su vez representante de la entidad en el concurso nacional de debate político en 2009 organizado por el Instituto Mexicano de la Juventud. Ingresó al servicio público en el INJUVE, posteriormente en Liconcha, en la delegación Benito Juárez y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En el rubro partidista, ingresó a Acción Nacional en 2005, donde ha desempeñado distintos cargos, entre los cuales destacan las coordinaciones de comunicación de la Secretaría Nacional y Regional de Acción Juvenil y de Formación y Capacitación a nivel regional. En el ámbito universitario, fue consejero técnico, representante de los alumnos de Administración Pública de la UNAM y ha sido profesor adjunto de las materias de Derecho Administrativo y Servicio Profesional de Carrera comparado en la misma institución. Es miembro del sistema de capacitadores del Partido Acción Nacional. Él es el candidato José Antonio Patiño Pastrana del Partido Acción Nacional, de quien por favor le pedimos, mueva perfectamente bien los papeles de la esfera. Son 21 papeles con diferentes temas, 21 preguntas. Recuerden que la quinta intervención es de ustedes, ciudadanos y empresarios. Muchas gracias, candidato. Ok, el tema que le toca a nuestro candidato, el PAN, es mejora regulatoria y la pregunta es la número 9. El tema es mejora regulatoria y la pregunta es la número 9. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer, candidato, qué acciones de gobierno implementará para reducir los actos de corrupción al realizar cualquier trámite en la delegación. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos los empresarios, los amigos que hoy nos acompañan en este auditorio y por supuesto a través de las redes sociales y a través de los diferentes espacios por los cuales se transmite este debate. El tema del empresariado es un tema muy importante y qué bueno que me tocó esta pregunta, la cual agradezco sin duda, porque el costo de la corrupción que tiene hoy en nuestro país para diversos trámites, para diversas acciones, para cuestiones incluso desde la apertura de un negocio hasta el trámite más simple que podremos tener nosotros en la delegación, evidentemente es altísimo. Hoy por hoy el costo de la corrupción en México es tan alto que pudiéramos financiar universidades públicas a nivel nacional con el costo que conlleva. Por eso, en la delegación Tlalpan, a partir del gobierno que yo encabezaré, en primer lugar implementaremos lo que yo denomino el centro del emprendedor. Este centro del emprendedor va a generar justamente una especie de consultoría de negocios, una especie de incubadora de negocios, en la cual todo aquel empresario, ya sea un empresario que ya tiene constituido algún tipo de negocio o algún nuevo empresario, algún nuevo ciudadano que quiera emprender cualquier tipo de negocio, ambas personas podrán acudir a este centro y se les facilitará toda la información y todo el seguimiento para que puedan poner su negocio, ampliarlo o hacerlo de un nuevo negocio o de distintas maneras que quieran implementar, pero que lo puedan hacer de manera fácil, expedita y con el apoyo siempre del gobierno delegacional. Por eso, justamente a partir de este tipo de mecanismos como el centro del emprendedor y además de generar un gobierno abierto, un gobierno digital, en el cual los trámites no tengan que realizarse directamente en la delegación, sino que puedan realizarse en línea o a través de otros mecanismos, estaríamos nosotros disminuyendo el costo de la corrupción y evitando cualquier tipo de problemática o traba legal que pudiera haber en el camino y facilitar así la creación de nuevos negocios. Muchísimas gracias, candidato, por su respuesta. Ya tenemos al candidato Enrique Chauri Maldonado de la Cruz del partido Nueva Alianza. Vamos a dar lugar a la lectura de su semblanza. Estudió Derecho en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y ha cursado estudios en juicios orales penales, transparencia y acceso a la información pública y periodismo digital. Desde 1995 ha participado activamente en la política tlalpense, en donde se ha desempeñado en distintos cargos partidistas y dentro de la administración pública local fue jefe de unidad departamental de comunicación y subdirector de comunicación social. Además, en el ámbito internacional contribuyó al desarrollo de la Marcha de las Américas, evento que consolidó los brazos de amistad y solidaridad de todas las naciones del continente americano, así como de delegaciones provenientes de Europa y Oceanía. Esta relación lo convocó a participar en la movilización por los derechos de los migrantes en Washington, D.C. con la Coalición de Trabajadores de Inmoakli, Florida. Asimismo participó en la campaña mundial por los derechos económicos de la gente pobre que partió de la capital norteamericana a la sede de las Naciones Unidas de la Ciudad de Nueva York. Dentro de la iniciativa privada, contribuyó e hizo alianzas comerciales con empresas de renombre en temas de comunicación y marketing. También formó parte del equipo de prensa de la Feria Internacional de Turismo de las Américas, FITA, en 2011 y 2012 y fue asesor externo de Mercadotecnia en la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo. Muchísimas gracias, candidato, por estar aquí. Si me ayuda, por favor, con la esfera. Vamos a revolver perfectamente bien esos papeles, candidato del Partido Nueva Alianza. Apenas ingresa su mano. Muchas gracias, candidato. Está bien. El tema que le toca a nuestro candidato es mejora regulatoria y la pregunta es la número 11. El tema es mejora regulatoria y la pregunta es la número 11. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, candidato, nos interesa conocer cuál es su posición con respecto al convenio celebrado entre la Secretaría de Desarrollo Económico y el INVEA en materia de verificaciones y cómo contribuirá para que funcione adecuadamente este convenio. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a todos los empresarios y a los candidatos que están aquí presentes. Es una gran oportunidad la que tenemos para poder expresar nuestras ideas. Lo primero, quiero reforzar el tema de la corrupción. Es importante que esto acabe dentro de la delegación. Es la manera más fácil para poder generar nuevas empresas. Si terminamos con la corrupción, le damos certeza jurídica a las empresas y tampoco se afecta la economía tal cual de quienes están haciendo las inversiones. En el tema, yo creo que hay que revisar muy bien la relación, sobre todo con el INVEA. El INVEA también ha generado grandes problemas y en lugar de ayudar y coadyuvar para el desarrollo y fortalecimiento de la economía local, muchas veces se presta y se manifiesta hacer algunos actos de autoridad que son contrarios a la voluntad y a la libre economía. Creo que en esa parte tendríamos que estar revisando el tema. Y que además también tendríamos que ver con los diputados de Nueva Alianza, la revisión legislativa. Hay un tema que tendríamos que estar tocando ahí, que es propio de ellos y que nos va a permitir fortalecer estos vínculos entre la SEDECO y el INVEA y además con las delegaciones para poder transparentar y poder hacer un buen uso del derecho como tal en la Ciudad de México. Es importantísimo que no haya clausuras por imposición de las autoridades o incluso de los ciudadanos. Muchas veces se violenta el derecho que tenemos para invertir en la delegación. Nosotros creemos en la competitividad y creemos también en el libre mercado. Es por eso que nosotros vamos a reforzar la parte de la relación con los ciudadanos, con los empresarios, para que podamos tener un Tlalpan con mayor calidad económica. Muchísimas gracias, candidato Enrique Chauri. La verdad, un tema muy relevante para los empresarios, para el comerciante de la Ciudad de México y sobre todo para esta Cámara de Comercio, Servicios y Turismos. El tema es cero clausuras para nuestros establecimientos. Bueno, ya tenemos aquí a nuestro candidato, René Adrián Villar Barajas, del partido Encuentro Social. Voy a dar lectura a su semblanza. Le apasiona emprender negocios. Cree que los sueños es lo que todo emprendedor necesita para empezar. Consciente de esto, creó una incubadora de negocios, Emprendium, desde la cual ayuda a soñadores como él a diseñar profesionalmente un plan de negocios y ejecutarlo para poder vivir su sueño y que éste perdure en el tiempo con mucho éxito. A lo largo de una década, ha capacitado a más de 2.500 empresarios y logrado llevar al desarrollo exitoso a 250 micro, pequeñas y medianas empresas, dos de las cuales están en Tlalpan y tienen finanzas sanas y generan empleos. Además de esto, también ha desarrollado empresas en distintos sectores, educativo, comercial, financiero, seguridad social, entre otros. Muchas gracias, candidato, por estar aquí. Vamos a seguir la misma dinámica, por favor. Sé que la esfera es muy pequeña, eso. Si me ayuda revolviendo perfectamente bien los papeles. Queremos conocer de ustedes de todos los temas, que nos platiquen de todos los temas. Recuerden que la quinta intervención es de ustedes, ciudadanos empresarios. Hagan suyo este foro, participen. El tema es gobierno y la pregunta es la número 20. El tema es gobierno y la pregunta es la número 20. Candidato, todo acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, los empresarios queremos saber cuál será su estrategia para atender a grupos vulnerables en la delegación Tlalpan. Gracias, mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarnos a este debate. Pues bueno, les quiero platicar una historia. Hace una semana, empezando la campaña, tuvimos la oportunidad de que nos invitaron a una asociación, una AIP que está en Tlalpan, de niños de jóvenes con capacidades diferentes. Y fue muy doloroso para nosotros ver que estos niños que atienden en esta asociación son abandonados y tirados en la calle por padres. No entiendo, no alcanzo a comprender cómo podemos dejar a niños abandonados. Y es un grupo vulnerable estos niños que están abandonados en esta asociación. Y como empresario, como padre, creo que lo que tenemos que reconstruir es el tejido social desde dentro de la delegación, desde dentro de las familias. Porque al tener estos… Perdóname, es que estoy muy nervioso por la cámara. Pero al tener estos grupos vulnerables creo que hace mucho daño. Lo que tenemos que hacer es reconstruir el tejido social, empezar a reconstruir la delegación desde dentro de las familias y estar en toda una comunión. Una disculpa porque estoy muy nervioso por el debate. Ok, candidato. No se preocupe, muchas gracias. Gracias. En la segunda ronda yo estoy segura que tendremos más de usted todavía. Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato. A ustedes les recomendamos que nos manden sus propuestas, sus preguntas. Recuerden que esta es una transmisión totalmente en vivo. Por ello los invitamos a que participen, que hagan este foro suyo. Este foro es del ciudadano, del empresario, del emprendedor. Pregunten, es momento. Están cinco candidatos a ocupar la delegación en Tlalpan. Es momento de que tomen nota y elijan al mejor de estos candidatos. Ya está conmigo otra vez la candidata Alicia García Hernández, de Movimiento Ciudadano. Candidata, por favor, revuelva bien esos papeles. La verdad es que han salido muy variados en este foro. Eso nos da mucho gusto porque así conocemos más de todos y cada uno de ustedes. El tema para nuestra candidata de Movimiento Ciudadano es el tema de turismo. Y la pregunta es la número cinco. El tema es turismo y la pregunta es la número cinco. Candidata, creo que de nueva cuenta le vuelve a tocar turismo. Muy bien. Una de las actividades preponderantes para la ciudad es el turismo. Por ello, quisiéramos conocer cuál es la estrategia para mejorar o ampliar la infraestructura turística que ya tiene la delegación de Tlalpan. Bien, muchas gracias, Claudia. Pues aquí es un tema muy importante, si me vuelve a tocar el mismo punto, que es el turismo. Y yo creo que sí necesitamos tanto darle mantenimiento para mejorar y para ampliar la infraestructura. ¿Por qué es importante? Porque Tlalpan, como todos lo sabemos, tiene una gran población, tanto diversa como concentrada en algunas zonas. Necesitamos darle la atención en esta infraestructura a gente de la tercera edad. Por ejemplo, podemos hablar de la zona de Villacuapa, donde están las unidades habitacionales concentradas, donde sí necesitamos esa ampliación, inclusive construcción, porque tenemos muchas áreas, repito, donde están concentradas las unidades habitacionales, las colonias populares, donde lamentablemente no se hizo una administración, una planeación de estas colonias. Donde necesitamos áreas comunes, donde coincidimos con algunos candidatos, donde la preocupación es el tejido social, es enfocarnos a las familias, a darles esa oportunidad de convivencia. Por la situación económica ya no nos da y tampoco es tan sano ir al cine, ir a otros lados, pero esa convivencia de a lo mejor 20 minutos, 30 minutos, donde se pueda practicar el deporte, donde se pueda caminar tranquilamente, donde podamos convivir con nuestros vecinos, que esa es parte fundamental, considero yo, para la seguridad. Tener esa parte de tejido social, donde conozcamos muchas veces al vecino de al lado, al vecino de enfrente, donde podamos tener una actividad cultural, una actividad deportiva, donde podamos convivir, conocer, inclusive, por qué no, hacer torneos, hacer partícipes. Tenemos ahí la parte de los pueblos, donde también las distancias son muy grandes, tenemos las zonas de Padierna, Miguel Hidalgo, donde las colonias, las cuadras, tenemos dos casas o tres casas por colonia, donde decimos, bueno, a ver, tenemos que tener esas actividades, torneos de deportes, torneos de dominó, y tener esa facultad o esa posibilidad también de hacer torneos interdelegacionales. Muchísimas gracias, candidata Alicia García Hernández, del Partido Movimiento Ciudadano, muchos temas en materia de turismo, sin embargo, yo sí les recuerdo, son ocho temas los que estamos platicando el día de hoy con nuestros candidatos, son 21 preguntas, sin embargo, ninguna de las preguntas se repiten a nuestros candidatos, se puede repetir el tema, más no la pregunta. Y bueno, en este tenor, seguimos con nuestro candidato, Cuauhtémoc Sánchez, si me hace favor de tomar un papel. Ok, candidato, vamos a ver cuál es el tema que le toca a nuestro candidato, en candidatura como un PRI verde ecologista, un tema nuevo, protección civil, y la pregunta es la número 7. El tema es protección civil y la pregunta es la número 7. A partir de 1985, la cultura de la protección civil se ha vuelto apremiante, impostergable y permanente. Por lo anterior, los empresarios, los ciudadanos, le preguntamos a nuestro candidato, ¿cómo fomentará la cultura de la protección civil en los establecimientos mercantiles? Bueno, me parece que la primera tarea que tenemos que hacer para que haya protección de los ciudadanos en los establecimientos mercantiles es asegurarnos de aplicar la ley y sus reglamentos. Existen reglamentos suficientes y leyes suficientes para exigir a los establecimientos mercantiles para garantizar la seguridad de los empleados y la seguridad de aquellos clientes que acuden a esos negocios. Me parece que lo que ha causado el que tengamos, tanto en Tlalpan como en el resto de la ciudad, tanto riesgo en los establecimientos mercantiles, particularmente los no formales, es la ausencia de gobierno y Tlalpan no es la excepción. A estos gobernantes que tenemos ahorita del PRD no les interesa estar al pendiente ni de los ciudadanos ni de atraer inversiones. Para ellos lo más importante es pararse cada tres años a comprar votos para poder seguir dando a continuidad al único negocio que funciona en Tlalpan, que es el de robar a los ciudadanos. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es estar al pendiente de todas las unidades económicas, todas las unidades económicas y de todos los clientes que a ellas acuden para brindarles seguridad. Seguridad en términos de instalaciones e infraestructura, seguridad en términos de entradas y salidas de emergencia, regulaciones sanitarias, es el colmo que estos sinvergüenzas que hoy gobiernan se encarguen de que en frente de lo que algún día será la ciudad de la salud, tengamos algunos de los establecimientos más insalubres de la ciudad. Buscaremos asegurar que quienes brinden alimento a las personas que acudan a comer a Tlalpan, que además se come muy sabroso, lo hagan en establecimientos que garanticen la salubridad. Esas son algunas de las acciones que vamos a hacer, independientemente de que nos aseguremos que vengan empresas que cumplan, repito, con la normatividad y la calidad en sus establecimientos. Muchísimas gracias, candidato. Está conmigo el candidato del Partido Acción Nacional, José Antonio Patiño Pastrana. Si me hace favor de sacar un papelito, él sí de plano decide moverle lo suficiente para sacar un tema nuevo. Vamos a ver, candidato, qué tema le toca. Muchísimas gracias. El tema de nuestro candidato es transparencia y la pregunta es la número dos. El tema es transparencia y la pregunta es la número dos. Los ciudadanos, para ejercer nuestro voto, necesitamos estar informados y fincar nuestra decisión en la confianza y en la credibilidad en quienes nos representen. Es por ello que para nosotros, candidato, es fundamental escuchar si hará pública su declaración patrimonial al inicio y al término de su gestión y qué opina del tema de la transparencia. Mira qué interesante y nuevamente me encanta la pregunta que me había de tocar. Pues mira, el tema de la transparencia es un tema fundamental para mí y para la gestión que habré de encabezar. Debo de comentar, y con mucho orgullo lo planteo así, yo ya hice pública mi declaración patrimonial, mi declaración de intereses y mi declaración de impuestos. Está disponible en el sitio web de Candidatos Transparentes, una iniciativa de transparencia mexicana y del Instituto Mexicano de la Competitividad, que hoy por hoy permite a muchos de los candidatos hacer públicos estos documentos. Y para mí es un orgullo el mencionarlo porque la transparencia no es sólo un tema teórico que yo he abordado, como bien lo comentaste al inicio. Tengo estudios en transparencia, en rendición de cuentas y en contraloría social. Y no es un tema teórico para mí, es un tema de convicción, tal cual que ya lo hicimos público. Y no solamente lo voy a presentar nuevamente al final de mi gestión, sino además yo me comprometo a que todo el gabinete delegacional presente igualmente su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración de impuestos. Tenemos que tener una delegación completamente transparente. Y no nada más con lo que pide la ley, no nada más con las obligaciones que el Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal nos hace, sino debemos de ser mucho más incluso agresivos en la publicidad de la información pública que se maneja. Si no es información que deba de reservarse, que esté disponible al ciudadano. Obremos bajo los principios de máxima publicidad y no bajo un principio de resguardo irrestricto de la información. De hecho, yo admiro aquellos sistemas como el gobierno abierto, y eso es lo que quiero justamente en mi gobierno delegacional, que los trámites puedan ser accesibles y que la información esté siempre disponible para los talpenses y todo aquel ciudadano que la requiera, y no solamente que la requiera, se la vamos a entregar en el sitio web de la delegación. Muchísimas gracias, candidato. Y ya está con nosotros el candidato Enrique Chauri, Maldonado de la Cruz, del partido Chauri. Usted ya me corrigió dos veces, ¿verdad, candidato? Está muy bien. El candidato Enrique Chauri, Maldonado de la Cruz, del partido Nueva Alianza. Gracias, candidato. Por favor, mueva bien esa esfera. Si quiere tomarla y zangolotearla, está muy bien. Perfecto, candidato. Una de turismo, ¿no? Está bien, pues sí, vamos a empatar los conceptos. Pero, ¿qué cree? Le tocó el tema de mejora regulatoria. Y la pregunta es la 10, candidato. Mejora regulatoria. Y la pregunta es la número 10. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, candidato, nos interesa conocer cuáles son sus propuestas de simplificación administrativa y mejora en tiempos de respuesta. Bueno, antes que nada, quiero decir que en México todavía estamos en pañales en la parte de la innovación tecnológica. La delegación Tlalpan, que cabezará Nueva Alianza, tendrá como propósito generar un gobierno 2.0. ¿Qué significa esto? Significa que todos los trámites los vamos a poder hacer por internet. Vamos a simplificar y vamos también a simplificar el tiempo de respuesta. Una persona común, cuando quiere hacer un trámite, se puede tardar hasta uno o dos meses, dependiendo todo el papeleo que le piden, qué tiene que entregar, usos de suelo, etcétera, etcétera. A través del portal 2.0, que se va a crear en nuestra administración, vamos a hacer que ese tiempo de respuesta sea inmediato. Estamos hablando de que en máximo siete días tendrán una respuesta favorable o negativa, dependiendo en dónde se está ubicando. Nosotros tenemos que garantizar al ciudadano esta libertad de gobierno. Tiene que ser más veloz, más ágil. Tenemos que así contribuir a la transparencia. Son varios temas aquí. ¿Por qué no copiar lo mejor de otros países? En Europa esto es algo ya normal. En Estados Unidos se está dando. Bueno, nosotros los mexicanos tenemos la capacidad para hacerlo, tenemos el conocimiento, está en la estructura. Hagámoslo y hagámoslo por todos nosotros, porque al final un gobierno que sea accesible para todos nos va a mejorar las condiciones de vida y sobre todo va a poder generar mayor inversión en la delegación. Un tema difícil. Si hoy nos convirtiéramos en municipio, la delegación no tendría por ninguna forma la forma de recaudar los recursos que se necesitan para gobernar año con año. Muchísimas gracias, candidato. Y vamos a la segunda intervención de nuestro candidato René Adrián Villar Barajas del partido Encuentro Social. Candidato, por favor, ¿ya estamos más relajados? Espero. Siempre digo que me siento más cómodo haciendo empresas que en un micrófono. Sí, ¿verdad? La cosa cambia, pero yo creo que usted ya está listo para esta pregunta. Gracias. ¿Para qué va, candidato? Gracias. Nuestro tema es gobierno y la pregunta es la número 19. El tema es gobierno y la pregunta es la número 19. Todo acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común. En este contexto, candidato, queremos saber qué actos de gobierno ejercitará para erradicar el denominado ambulantaje, que por cierto en Tlalpan es mucho. Sí, hemos conocido de la voz de todos los talpenses la incomodidad de tanto ambulante que hay. Pero por otro lado, son puestos de trabajo y la gente que está en los mercados sobre ruedas están espantados y siempre piden, oiga, no nos vayan a quitar aquí cuando lleguen a la jefatura delegacional. Yo creo que tenemos que empezar por… Nosotros estamos proponiendo porque todos los puestos de confianza que hay en la delegación sean elegidos de la mano del delegado y de un comité ciudadano, porque esto ha creado precisamente esta corrupción y todo lo que pasa en los mercados sobre ruedas. Hemos descubierto también que no hay una información correcta de cuánto es lo que recauda la delegación de todo lo que cobran en la calle, de todo lo que cobran en la banqueta. También los negocios que están alrededor de los mercados sobre ruedas se sienten muy molestos porque no pueden ejercer ellos su negocio de una manera ordenada al tener un local abierto porque dicen que cuando están los mercados no logran vender lo mismo. Estamos proponiendo que ahorita, conforme está el fenómeno de los mercados sobre ruedas, que se transparente lo que se cobra, que haya una información correcta en el portal de la delegación de cuánto es lo que se ingresa por día de cada mercado sobre ruedas. Y que parte de lo que ingresa se vaya directo a los comercios que están alrededor y que son afectados. Creo que podemos calcular que un 30 o 40% de lo que cobran de los mercados sobre ruedas vaya directo a los comercios que están alrededor del mercado y que sea para mejora del negocio, para capacitación y con esto poder, en este momento, conforme está este fenómeno, poder apoyar a los comercios que están alrededor de los mercados sobre ruedas. Muchísimas gracias por su respuesta, candidato del partido Encuentro Social. Les recuerdo que todos pueden participar en este foro con el hashtag Foro Tlalpan a través de las redes sociales institucionales Facebook diagonal Canaco México, Twitter arroba Canaco México. Sus comentarios y preguntas son muy importantes para la Cámara de Comercio, pero estoy segura que también son muy importantes para los candidatos que hoy nos acompañan. Y bueno, vamos a iniciar con esta tercera ronda. La quinta es tuya. Vamos con la tercera ronda de la candidata Alicia García Hernández del partido Movimiento Ciudadano. Candidata, yo estoy segura que ya no le va a volver a salir turismo porque nada más son dos. Entonces, seguramente vamos a explorar otro tema con usted. Si me hace favor de sacar un papelito. Muchas gracias. El tema para nuestra candidata Alicia García es el tema de desarrollo urbano y la pregunta es la número 14. Desarrollo urbano y la pregunta es la número 14. Ante el crecimiento desorganizado de la ciudad, son urgentes acciones de conservación, pero también de dar cabida al ordenamiento económico. En este tenor, candidata, nosotros queremos saber si promoverá y gestionará ante las instancias competentes acciones de regularización de uso de suelo para actividades empresariales. Bueno, yo considero muy importante esta pregunta y precisamente es la importancia en que sí existe esta problemática en Tlalpan. Tenemos corredores comerciales donde, como su nombre lo dice, creo que hay 20 comercios y una sola casa o muchas veces no hay casas de habitación por cuadras. Tenemos en San Pedro Mártir, en Padierna, las carreteras que son parte importante, donde da la casualidad que los comercios tienen más de 20 años ejerciendo su actividad y no tienen el uso de suelo permitido. Que esta es la parte importante donde decimos es importante tanto para el comerciante, para una seguridad económica, para una seguridad o una estabilidad económica para ellos. Y yo siento que también es la confianza y la honestidad que se tendría que estar transparentando de la delegación. La delegación tendría que estar haciendo todos los vínculos, todos los acuerdos y todas las gestiones necesarias para que los comercios estén regulados, para que los comercios estén más apegados a la ley en todos los ámbitos. Tanto uso de suelo, que es una parte importante, donde para el mismo usuario, para el mismo habitante, para el mismo vecino, que es de las colonias, tenemos colonias que son de un frente comercio, pero al interior son fraccionamientos. Y donde decimos, a ver, no se vale que no tengan el uso de suelo, tanto para el comerciante como para el habitante y mucho menos para el que los visita, para el que consume. Ahí necesitamos esta parte de regular, de gestionar el uso de suelo, tanto para beneficio de los habitantes, de decir, por qué si no está permitido, por qué tenemos comercios y qué tipos de comercios tenemos en estas zonas. Y también es parte importante, tanto la cultura, para el mismo comerciante, que digo, yo agradezco y ahí tengo amistades en la Cámara de Comercio, donde estuve en Ventanilla Única, donde veíamos el padecimiento que tenía un nuevo empresario que quería ejercer el comercio y no sabía el uso de suelo que tenía. Muchas gracias, candidata. Ha concluido el tiempo de participación. Le recordamos a nuestro auditorio que son dos minutos por cada una de las participaciones, de repente empieza a sonar un poco más la chicharra y les recuerda ya a nuestros candidatos que el tiempo está agotado. Y bueno, a mi derecha ya está el candidato Cuauhtémoc Sánchez Ocio, en candidatura común del PRI en el Partido Verde Ecologista de México. Candidato, usted ya está más que listo con el papel. El tema es transparencia y la pregunta es la número tres. El tema es transparencia y la pregunta es la número tres. Los ciudadanos, para ejercer nuestro voto, necesitamos estar informados y fincar nuestra decisión en la confianza y en la credibilidad en quienes nos representan. Es por ello que para nosotros es fundamental, candidato, escuchar qué política pública instrumentará para que tanto usted como sus colaboradores funcionarios hagan pública su declaración patrimonial, tanto al inicio como al término de su gestión. Bueno, en primer lugar, si quiero decir algo. No existe mecanismo para facilitar la transparencia que sirva de algo con gobernantes corruptos, porque son corruptos no tontos. Entonces, esconden muy bien las propiedades que obtienen al amparo del poder, esconden muy bien los mecanismos que utilizan para poder robarle a la gente. Entonces, me parece que lo más importante, antes de hablar de mecanismos de transparencia, son mecanismos para poder tener gobernantes más honestos. El mecanismo por excelencia para tener gobernantes más honestos es ejercer el voto de castigo en contra de aquellos que realmente se han dedicado a robar a la ciudadanía, tanto los que están actualmente en el PRD, como los que quieren venir a decir que rescatan a Tlalpan, habiendo demostrado a través de su gestión gubernamental que realmente no tienen ninguna propuesta para ser más transparentes que los anteriores, porque simple y sencillamente son los mismos. Ahora, yendo al tema de la transparencia y a la declaración patrimonial. Mucho haríamos con que, en efecto, obligáramos a todos los funcionarios a hacer declaraciones patrimoniales en serio, porque muchas veces el propio formato de las declaraciones patrimoniales permite esconder muchas de las tranzas y de los robos que hacen. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, independientemente de los formatos de contraloría y demás, poder rediseñar formatos para la delegación de Tlalpan, que todo aquel que ha ejercido un cargo público, en efecto, haga su declaración patrimonial de manera transparente de cara a la ciudadanía. Aquellos que tengan una vida privada, que hayan acumulado su patrimonio desde la vida privada, bueno, pues esos no tendrían que responder a la sociedad por esa parte. Pero los demás, absolutamente sí. Muchísimas gracias, candidato Cuauhtémoc Sánchez Ocio. Y ahora tenemos la participación del candidato del Partido de Acción Nacional, José Antonio Patiño Pastrana. Si me hace favor de proporcionarme un papel. Claro, con gusto. Gracias. Candidato, el tema que le toca a nuestro candidato del Partido de Acción Nacional es, otra vez, desarrollo urbano, y la pregunta es la número 13. El tema es desarrollo urbano y la pregunta es la número 13. Ante el crecimiento desorganizado de la ciudad, son urgentes acciones de conservación, pero también de dar cabida al ordenamiento económico. ¿Cuáles son, entonces, candidatos, sus propuestas en materia de conservación de las áreas naturales y de valor histórico y patrimonial? Bueno, me queda claro que en cuestión de turismo, en cuestión de medio ambiente, de áreas naturales y de diversos espacios dignos para el desarrollo y que de verdad embellecen a nuestra delegación, es menester que de verdad pongamos manos a la obra, no hablemos de más y no describamos de más, sino que verdaderamente hagamos algunas acciones en la materia. Y coincido, ¿cuáles serían mis propuestas en materia de conservación de las áreas naturales? En primer lugar, de verdad tenemos que poner un alto, poner orden al tema de los asentamientos irregulares que existen en nuestra delegación. Y el problema es que no son asentamientos que tengan pocos años, son asentamientos, son colonias que llevan ya 10, 15 años en esas circunstancias y que la gente evidentemente ya hizo una colonia bien desarrollada, a como Dios los dio a entender, pero que en donde están habitados, pues evidentemente ya lo ocupan y ya es muy difícil de quitarlos. Y sin embargo, tendríamos que estar, insisto, poniendo un límite, una barrera a este abuso que se está haciendo en las áreas de conservación. Yo lo que propongo es que, por ejemplo, comunidades como el Sifón, que es una comunidad que se encuentra dentro de una zona de conservación, pero, insisto, son zonas que ya están urbanizadas y que están consideradas como asentamientos no del todo irregulares, sino dentro de una denominación muy particular, podríamos hacer comunidades ecosustentables, en las cuales ellos que no tienen drenaje, no tienen red de agua, no tienen luz, no tienen recolección de basura, pudiéramos implementar algunos mecanismos de sistemas de captación de agua de lluvia, de biodigestores, de paneles solares, de manera que, si bien es cierto que están en asentamientos irregulares, no afecten de más al entorno natural. Y por eso necesitamos conservarlos. Y los temas de valor histórico y patrimonial, un programa de mantenimiento constante, por ejemplo, a los basamentos piramidales o a las iglesias de valor histórico que nosotros tenemos en nuestra delegación, y que es importante conservar. Muchísimas gracias, candidato. Ya tenemos a nuestro candidato del Partido Nueva Alianza, Enrique Chauri Maldonado de la Cruz. Si me ayuda con su papel. Perfecto. Gracias. Gracias, candidato. El tema de nuestro candidato del Partido Nueva Alianza es turismo, y la pregunta es la número 5. Turismo, y es la pregunta número 5, como lo comentaba hace un momento, en las esferas hay 21 preguntas, son 21 preguntas iguales en cada una de las esferas. Son ocho temas, ninguna pregunta se repite entre sí en cada una de las esferas, pero sí entre ustedes. Y, bueno, bueno, procederé a hacerle la lectura de la pregunta. Una de las actividades preponderantes para la ciudad es el turismo. Por ello, quisiéramos conocer cuál será la estrategia para mejorar o ampliar la infraestructura turística de la delegación Tlalpan. Claro que sí, miren, es lamentable la condición de turismo en Tlalpan. Y lamentable porque a pesar de que somos una delegación que tenemos esa vocación. Alrededor de 11 millones de personas visitan el Distrito Federal año con año. En Tlalpan, o a Tlalpan más bien, nada más llegan 255 mil turistas. Esta es una cifra que el INEGI acaba de arrojar en el Censo Económico. ¿Y por qué pasa esto? Porque no tenemos infraestructura. Porque en la Ciudad de México hay una gran cantidad de hoteles, pero en Tlalpan solamente tenemos mil habitaciones, más o menos. Entonces, no tenemos hoteles que permitan fortalecer la cultura del turismo en nuestra delegación. Porque no hay una planificación, porque el área de turismo es una jefatura de unidad departamental y no se ve con el enfoque económico para ser palanca del desarrollo económico de la delegación tal cual. Nosotros vamos a proponer en el tema turístico tres cosas. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de todos ustedes como empresa. Nosotros tenemos que garantizar el turismo gastronómico porque además se ha trabajado y hay que darle continuidad al asunto. Pero al tener nosotros el corredor en Latinoamérica más importante de la industria médica, me refiero a la zona de institutos de la salud, no tenemos hoteles ni ningún lugar para ser un centro de convenciones en este sentido. El turismo médico ha generado grandes empresas, grandes negocios, grandes polos de desarrollo económico. La ciudad de Houston es un ejemplo en Estados Unidos y recientemente Madrid acaba de presentar un plan de este tipo. ¿Por qué no pensar en algo así para Tlalpan? Tlalpan tiene la vocación y tiene el espacio y tiene además los institutos para hacer turismo médico. Esos son dos de los puntos que vamos a hacer. Y después, si ustedes gustan, lo verán en mi Twitter y mi Facebook, la otra propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato. Vamos con nuestro candidato, René Adrián Villarbarajas, del partido Encuentro Social. Si me ayuda con un papel, candidato. Muchas gracias. Vemos el tema que le corresponde a nuestro candidato del partido Encuentro Social. El tema es gobierno y la pregunta es la número 18. El tema es gobierno y la pregunta es ¿cuál acto de gobierno deberá estar encaminado al bien común? En este contexto, candidato, ¿cuál será el perfil que deberá cumplir su gabinete de gobierno? Sí, muchas gracias. Como decía en la respuesta anterior, y lo digo como empresario, como empresario uno tiene la capacidad de trabajar con lo que hay dentro de una empresa. Uno tiene que adaptarse a lo que hay ahí. No siempre se tiene la oportunidad de poder tener las cosas como a uno le conviniera. Y creo que en la delegación, algo que le ha hecho mucho daño a la administración es que yo veo como ciudadano que cada vez que llega una nueva administración, lo que hacen es llegar con todo un grupo de gente nueva, que no necesariamente es de la delegación. No veo que se respete el escalafón. Por eso hemos estado insistiendo en que debe haber un comité ciudadano y de la mano del delegado para contratar a gente capaz de Tlalpan. En Tlalpan hay gente muy capaz, que no tiene empleo, que no ha tenido la oportunidad de encontrar puestos de trabajo. Y son cerca de 250 puestos de trabajo, de puestos de confianza que hay dentro de la delegación. Y que no se le ha dado la oportunidad, de una manera honesta y transparente, de la mano, como digo, con un comité ciudadano, de poder contratar a Tlalpenses. Y que esto además genera inmediatamente una derrama económica para la propia delegación. Y bueno, insistir en ello, que se tiene que contratar a la gente de Tlalpan, porque quien trabaja dentro de la delegación debe ser de confianza para la gente de Tlalpan y no de confianza para el delegado. Un delegado debería adaptarse a las condiciones que hay dentro de la delegación. Gracias. Muchísimas gracias, candidato del partido Encuentro Social. Deseo informarles que gracias a su confianza y participación en esta Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, en este foro, hasta el momento, tenemos una audiencia de 683 cibernautas. Sigan participando. Vamos a iniciar la cuarta intervención de nuestros candidatos. Recuerda que la quinta es tu intervención, es la pregunta del empresario, del comerciante, del ciudadano. Participa con nosotros. Candidata, si me ayuda, por favor, la candidata del Movimiento Ciudadano, Alicia García Hernández, si me ayuda con un papel. Muchas gracias. El tema es la mejora regulatoria y la pregunta es la número 11. La corrupción y la falta de celeridad en los trámites delegacionales impiden el desarrollo de negocios. Por lo tanto, nos interesa conocer, candidata, cuál es su posición con respecto al convenio celebrado entre SEDECO e INVEA en materia de verificaciones y cómo contribuirá para que funcione este convenio adecuadamente. Muchas gracias. Bueno, yo vi muy factible este convenio celebrado entre la SEDECO y el INVEA, donde consistía en pedir una verificación voluntaria, donde los establecimientos se enlistaban o solicitaban por escrito la verificación y donde la parte a mí importante me pareció que se asesoraba y que se llevaba de la mano para los faltantes que tenía ese comercio, donde se ampliaban o se les dan los tiempos considerables y más que considerables, yo siento que muy de la mano a los tiempos reales que se estaban llevando en su momento en las delegaciones. Yo creo que ahí la parte de las verificaciones son buenas, son sanas, siempre y cuando las autoridades también ahora sí que respondan con lo que les conlleva a ellos. No se vale que sea una clausura o que una verificación, prácticamente parecería que es a modo, cuando piden un programa de protección civil y donde está atorado en la delegación, si no lo tienen es por falta de la autoridad, a nivel del que sea. Cuando la autoridad está trazando un trámite o está haciendo de manera mañosa, de no entregar ese trámite, sabemos que va de por medio una verificación y la verificación da cierto tiempo para que conlleve a subsanar o a corregir los faltantes que tiene ese negocio, nunca los va a tener si efectivamente las autoridades no son competentes o no están cumpliendo con los tiempos establecidos. Los tiempos establecidos yo considero que no son tan cortos, inclusive yo pudiera decir que son largos. Yo creo que ahí la parte de asesoría para abrir un negocio va desde ahí, desde decir cuánto tiempo se lleva todos los trámites para abrir un negocio nuevo, desde el uso de suelo y que esos son los que tendríamos que acortar y que sería ese convenio más allá de un convenio cuando ya el establecimiento está establecido, es decir, cuando se va a abrir, llevarse de la mano con toda esa asesoría, con todos esos documentos y acortar los tiempos y principalmente cumplirlos. Muchas gracias, candidata, por su participación y procedemos con el candidato Cuauhtémoc Sánchez Osio en candidatura común PRI Verde Ecologista. Gracias, candidato. Bien, el tema es competitividad y la pregunta es la número 17. El tema es competitividad y la pregunta es la número 17. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso, candidato, que queremos saber qué políticas públicas instrumentaría para fomentar el empleo formal en su demarcación territorial. Sí, gracias. Bueno, el empleo, como muchas otras actividades, depende de la posibilidad realmente de atraer inversiones. Atraer inversiones privadas, introducir inversión pública y, por supuesto, fomentar el emprendedurismo y el autoempleo. En este caso, ya hemos mencionado que en Tlalpan existen muy pocos incentivos para que las empresas vengan a nuestro territorio a invertir. Ya hablamos de la inseguridad, ya hablamos de la corrupción que existe y, por supuesto, también de la desatención que existe por parte del gobierno para poder mediar las diferencias de intereses que muchas veces ocurren cuando vienen a establecerse comercios, como puede ser un supermercado versus los intereses de los comercios locales. La ausencia de gobierno, o bien peor aún, un gobierno que sólo piensa en términos de cómo extorsionar negocios y robar a la ciudadanía, hace que no haya una inversión privada adecuada. Por lo tanto, al nosotros combatir la corrupción y realmente ejercer la autoridad de gobierno para conciliar intereses en conflicto, podremos adelantar mucho en términos de incentivos para que vengan las empresas a nuestro territorio. Otra de las cosas que puede incrementar mucho el interés de las empresas en venir con nosotros es, por supuesto, el que haya un ordenamiento territorial adecuado para que se tomen en consideración vialidades, asentamientos humanos, etcétera, de tal manera que lleguen las empresas a un espacio ordenado. Finalmente, quiero decir que en cuanto a inversión pública, lo que vamos a hacer es invitar a las empresas a hacer obra y preferentemente que se emplee a muchachos de la localidad para evitar que anden de ninis y hagan el trabajo con más cuidado y más cariño. Muchísimas gracias, candidato Cuauhtémoc Sánchez. Y vamos ahora con la participación de José Antonio Pastrana del Partido Acción Nacional. Si me proporciona un papel, por favor. Gracias, candidato. El tema es competitividad y la pregunta es la número 15. El tema es competitividad y la pregunta es la número 15. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso que queremos saber cómo incentivará al comercio establecido frente al comercio informal, candidato. Mira, justamente la creación de nuevas empresas tiene hoy por hoy una gran complejidad. De entrada, la cantidad de trámites que se tienen que realizar evidentemente ha hecho que el comercio informal sea mucho más rentable, lamentablemente, versus el comercio formal. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Lo comentaba dentro de mi primera intervención. El centro del emprendedor que existirá en el gobierno delegacional que yo encabezaré, ese centro será un centro para que podamos atender y ayudar al comerciante formal. Y justamente lo que buscamos es, mediante una política en la cual nosotros sí vamos a poner orden al ambulantaje de nuestra delegación y vamos a quitar de la vía pública a aquellos comerciantes establecidos de manera informal y de manera ilegal, los vamos a retirar. Pero les vamos a dar la ventana de oportunidad de que mediante el centro del emprendedor ellos puedan incubar algún tipo de negocio y puedan justamente dar la bienvenida a la formalidad y puedan tener una opción también de vida. Porque eso es importante. Hay que tener la sensibilidad de que al final una persona que está en el comercio informal no es un delincuente, es una persona que está buscando elevar su calidad de vida y está buscando satisfacer sus necesidades del momento. Por eso tenemos que generar una alternativa. Y no nada más es un tema de que la corrupción no lo permita o de que el mundo esté mal o de que el PRD haya gobernado mal nuestra delegación y que eso no permita el desarrollo de los negocios. Me queda claro que una política de permisividad y una política de alianza con ciertos liderazgos informales ha generado también que eso sea mucho más rentable. Por eso nosotros no estableceremos alianzas con los mercados informales y sí privilegiaremos que el mercado formal tenga muchas mayores oportunidades. Incluso, por ejemplo, el hacer negocios en Tlalpan queremos que sea mucho más fácil. Y proponemos también como un incentivo adicional, por ejemplo, que haya una tarjeta de descuentos para los tlalpenses, que si tú tienes un negocio tengas la oportunidad de estar inscrito en esa tarjeta de descuentos y por ello haya una ventaja competitiva sobre los demás. Muchísimas gracias, candidato del Partido Acción Nacional. A mi derecha ya está el candidato Enrique Schauri Maldonado de la Cruz del Partido Nueva Alianza. Si me ayuda, candidato, con el papel. Muchas gracias. El tema para nuestro candidato es Seguridad al Comercio y la pregunta es la número 12. El tema es Seguridad al Comercio y la pregunta es la número 12. Es una realidad que la inseguridad nos aqueja a los ciudadanos e impacta directamente sobre nuestros negocios. Es por eso que necesitamos saber qué acciones pondrá en marcha para disminuir la delincuencia que afecta a los establecimientos mercantiles y a la ciudadanía en general. Es un tema complejo porque además los jefes delegacionales estamos limitados en materia de seguridad. En la Ciudad de México existe el mando único y nosotros no tenemos como la parte coercitiva a nuestro mando. Sin embargo, hay que verlo desde el tema de vista del funcionalismo alemán. ¿Por qué hay delincuencia? Pues porque se rompió el tejido social. ¿Y por qué se rompió el tejido social? Pues porque no hubo aplicación de políticas públicas correctas que permitieran una condición de igualdad entre los ciudadanos. Nosotros vamos a combatir la seguridad en tres temas, tres flancos muy concretos. El primero es la coadyuvar con el gobierno del Distrito Federal, con la Secretaría de Seguridad Pública, en el mejoramiento de los mandos policíacos. No podemos tener policías también que estén cercanos a Lampa. En Tlalpan nos pasó. En Tlalpan tuvimos un policía que, si ustedes leen los periódicos, estaba ligado al robo de cajeros automáticos. Eso lo podemos checar en cualquier medio de comunicación. Nosotros vamos a pedirle al Secretario de Seguridad Pública que sea muy, muy cauteloso con quien llama mando policíaco ahí. Dos, el rescate de nuestras áreas públicas, de nuestros espacios públicos. Está comprobado que si nosotros rescatamos los espacios públicos, vamos a generar una ciudadanía más libre, una ciudadanía que se sienta a gusto y que va a tener cosas que hacer en lugar de estar metidos en proyectos negativos como lo que estamos viviendo. En tercero, por supuesto, vamos a incrementar las videocámaras de vigilancia. Es algo fundamental de lo que hemos platicado. También vamos a solicitar que tengamos mayor tecnología para detectar a quienes nos están golpeando en la economía. Muchas gracias. Gracias, candidato del partido Nueva Alianza. Vamos a la última intervención de la cuarta ronda del candidato René Adrián Villar Barajas del partido Encuentro Social. Hola, candidato, si me proporciona un papel. Ya hemos estado abriendo más temas, temas de seguridad, temas de gobierno, de competitividad. Vamos a ver cuál es el tema que le toca al candidato. El tema es la competitividad y la pregunta es la número 15. El tema es competitividad y la pregunta es la número 15. La creación de nuevas empresas y el desarrollo y conservación de las ya existentes son factores fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad. Es por eso, candidato, que queremos saber cómo incentivará al comercio establecido frente al comercio informal. Gracias. Yo creo que una de las respuestas son las incubadoras de negocios. Yo como presidente, una incubadora de negocios desde 2008, hemos, como decía la semblanza, hemos capacitado a más de 2.500 emprendedores. Cuando empezamos nosotros esta campaña, nos dimos a la tarea también de empezar a capacitar ya gente en Tlalpan. Hemos estado ya dando talleres sin costo a negocios informales. Hemos tenido la oportunidad también de empezar a hacer este ecosistema emprendedor dentro de Tlalpan. Creemos en el ecosistema emprendedor y es algo que la delegación tiene que estar respaldando constantemente. Nosotros consumimos ya de un negocio informal que conocimos en estos días. Hemos estado consumiendo la comida en la casa de campaña, pero también nos dimos a la tarea con este negocio informal de empezar a capacitarlo y empezar a hacer un diagnóstico de su negocio. Es así que estamos a punto de que este negocio pase de la informalidad a un negocio formal. Así que estoy seguro que es necesario, que tiene que seguir la creación de incubadoras de negocios para seguir apoyando el emprendimiento. También hemos estado dando talleres a jóvenes que actualmente, como les dicen, ninis, para hacer la detección de habilidades en qué emprender. Y es algo que nosotros ya empezamos a hacer. No esperamos a que fueran las elecciones, por ejemplo, sino que estamos comprometidos con el comercio. Sabemos que hay mucho comercio informal y tenemos que generar las oportunidades. Hay muchos locales abandonados en Tlalpan. Tiene que haber una apertura de todos estos establecimientos inmediato para tener la oportunidad de todos estos negocios informales, poderlos traer a la formalidad. Gracias. Muchísimas gracias, candidato del partido Encuentro Social. Los invitamos a todos ustedes a revivir los foros con candidatos a jefe delegacional en nuestro canal de YouTube. Encuéntrenos como Canaco Ciudad de México. Y bueno, candidatos, yo quiero hacerles una propuesta. Inicialmente, nuestra dinámica eran seis preguntas, cuatro de las esferas, una de redes sociales y la última, su mensaje final. Sin embargo, hemos tenido mucha participación por parte de las redes sociales. Hay muchas preguntas a ustedes. Entonces, lo propongo, si es posible, hacer una doble ronda de redes sociales. ¿Están de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Pues bueno, vamos a iniciar esta primera ronda de preguntas. Le pedimos a la candidata, igual se sortea. Me ayude, por favor, con un papel. Gracias, candidata. Vamos a ver la pregunta que le toca a nuestra candidata Alicia García Hernández, del partido Movimiento Ciudadano. La pregunta es la número tres. La pregunta de redes sociales es la número tres. Y dice así, ¿por qué siguen dando permisos para construir departamentos y hospitales privados si ya no tenemos agua? Nuestra usuaria es Gina Yepes. Y es a través del Twitter. A ver, pues aquí le contestamos a nuestra amiga, seguramente vecina de Tlalpan, Gina Yepes. En cuestión de por qué se construyen departamentos y hospitales privados, si hace falta, yo generalizaría todos los servicios. Yo creo que la población está desbordando la parte de la planeación que se hizo para esta ciudad, para la delegación de Tlalpan, donde yo estaría consciente del de no dar permisos donde no tenemos la infraestructura o donde no tenemos los servicios necesarios para este tipo de población. Estamos hablando en particular, Gina nos pregunta de departamentos y hospitales, donde tenemos concentrado mínimo, no sé, dos, tres niveles en la cuestión de un edificio. Donde concentran tanto población y donde damos la problemática tanto de servicios como son los de agua. Pero también damos problemas a lo que es el transporte, lo que son las vialidades, lo que son las calles, lo que son los demás servicios cada tema. Ahí yo diría a Gina que efectivamente tendríamos que estar trabajando de la mano con CEDUBI, que es el que da los usos de suelo. Y donde estaríamos pidiendo esa planeación o esa renovación de planeación para las colonias de Tlalpan. Donde estaríamos y tendríamos la obligación de mejorar los servicios antes de autorizar o de permitir la creación de hospitales y departamentos. Pero también es importante el punto de vista de decir, no depende el uso de suelo directamente de la delegación. Y no podemos tampoco obstruir un permiso donde el uso de suelo lo está permitiendo. Prácticamente ahí, Movimiento Ciudadano y su servidora, estaríamos de la mano con los ciudadanos. Donde estaríamos ocupando todas las herramientas de participación ciudadana. Donde efectivamente sería un granito o una participación de decirle a los ciudadanos que sí y que no. De acuerdo a la problemática y a los servicios que tenemos cada quien en nuestras colonias. ¿Qué podemos hacer para erradicar este tipo de usos de suelo donde ya no tenemos los servicios para la población? Muchísimas gracias, candidata del partido Movimiento Ciudadano. Y ahora vamos con nuestro candidato en candidatura común, PRI Verde Ecologista. Cuauhtémoc Sánchez, si me ayuda por favor, candidato, con un papel. Gracias, candidato. La pregunta es la número 5, pregunta de redes sociales, la número 5. Y es de vecinos de Tlalpan, es el usuario. Y la pregunta es, ¿qué piensan del proyecto Patio Tlalpan? Me parece que este proyecto, como todos los demás grandes proyectos que se tienen en la delegación, este proyecto, el proyecto de Ciudad de la Salud, que pueden tener ventajas y desventajas, lo que sí importa saber es qué opinan los ciudadanos. Aquí el problema que nosotros tenemos en Tlalpan es que todos los grandes proyectos, supuestamente o no de gran visión, se hacen de manera arbitraria. No se toma en consideración la opinión de los tlalpenses, no se toma en consideración su bienestar. Casi pareciera que Tlalpan es el patio trasero de la ciudad. Y la verdad es que cualquier país, cualquier país del mundo, mataría por tener un territorio como el de Tlalpan. Un territorio corfés que ofrece áreas verdes en grandes extensiones, que tiene agua a pesar de la escasez que los propios gobiernos del PRD han generado, que tiene espacios históricos, que tiene unas unidades habitacionales, algunas muy bien planeadas de otros tiempos, no lo que ocurre ahora con estos espacios habitacionales derivados de la corrupción, sin ningún orden. Entonces, me parece que en específico este proyecto, como cualquier otro proyecto, debe estar considerando los intereses y las necesidades también de los tlalpenses. Tlalpan no sólo es patrimonio de los tlalpenses, ciertamente, sin embargo, sí se ha convertido en un espacio donde la destrucción, el abandono y la corrupción han hecho su hogar. Eso tiene que cambiar. Yo estoy seguro que cuando quitemos a los PRDistas de la delegación, esta delegación estará velando en todo momento y ante cualquier proyecto por los mejores intereses de los habitantes de Tlalpan. Muchísimas gracias, candidato. Pues vamos con la primera pregunta de redes sociales, que ustedes nos hicieron para el candidato del Partido Acción Nacional. Si me ayuda con un papel, candidato, por favor. Gracias, candidato. Está bien, gracias, que vale. Muy bien. La pregunta de redes sociales es la pregunta número 13. Pregunta número 13. ¿Cómo frenar la creciente venta y reventa de piratería en Pericuapa? Nuestra usuaria es Marianelina Twitter. Muy bien, Marianelina. Así como tú lo preguntas y seguramente se lo estarán preguntando muchos de los ciudadanos y de los vecinos de Tlalpan que hoy nos ven, a mí me encantaría que esta respuesta la pudiera también contestar la candidata del PRD que no se encuentra lamentablemente aquí. ¿Por qué? Porque muchos de estos temas ellos lo han permitido durante ya 18 años. Pero bueno, ya que no están aquí y que nosotros queremos resolver las cosas en nuestra delegación, justamente el tema de la piratería en Pericuapa, y no sólo en Pericuapa, sino en gran parte de los mercados sobre ruedas, llamados así, o sobre todo, por ejemplo, de los mercados ambulantes, los puestos que existen en nuestra delegación, pues está muy fuerte el tema de la piratería, de la venta de piratería y de cuestiones ilegales. Por ejemplo, unos usuarios de Twitter recientemente, Héroes de Padierna, hacían la referencia al tianguis que existe justamente en la zona, sobre la calle de Tenosique, que reiteradamente venden cosas robadas alrededor del tianguis que tradicionalmente se coloca en esta zona. Para mí es muy importante que combatamos la informalidad, que combatamos la venta de este tipo de cosas. Pero esto lo tenemos que hacer también en convenio con el gobierno federal, en particular con la PGR, que es quien hace los operativos para el control de la venta de piratería, puesto que no es un tema nada más policíaco, sino también es un tema, insisto, de un delito federal que se está generando. Entonces, yo ahí exigiría y pediría que así como nosotros, en convenio con vía pública y con la policía de la ciudad, estaremos realizando constantemente operativos para evitar la venta en vía pública, también le pediría al gobierno federal que hiciera estos mismos operativos en conjunto con la delegación, para también evitar la venta de piratería y de cuestiones robadas e ilegales que existen en nuestra delegación. En Tlalpan no existe orden, nosotros queremos poner orden. Y yo sé que tú y yo queremos lo mismo, queremos una delegación en la cual haya orden, haya seguridad y un gobierno que sí piense para todos. Muchísimas gracias, ahí está tu respuesta, María Nelina, ella es a través del Twitter, y vamos con nuestro candidato Enrique Schauri, Maldonado de la Cruz, por favor, candidato, si me ayuda. Ay, quedó un poco más abajo. Gracias, candidato. A ti. Ok, la pregunta es la número 14 de redes sociales, pregunta número 14. Es RAP05 y es a través del Twitter, y la pregunta es, deseo poner negocios en la delegación Tlalpan, pero existe mucha corrupción y esto me evita invertir. ¿Qué puede hacer? Rafa, te invito a que me mandes un Twitter y de manera directa lo trabajamos. El tema de la corrupción no nada más afecta a Tlalpan, afecta a todo el país. Hace rato algunos candidatos aquí hablaron sobre lo que se podría hacer con el recurso que se va en corrupción. ¿Qué podemos hacer ante esto? Denunciar. Tenemos que hacer la denuncia en Contraloría, tenemos que hacer la denuncia ante la Procuraduría. No puede quedar impune esta situación. La corrupción la tenemos que erradicar todos. Si quieres poner en negocio, aquí estamos dispuestos a ayudarte para que pueda salir tu inversión adelante. Es importante que lo hagas, que hagas la denuncia. En la Escuela de Derecho lo primero que nos decían era no se queden callados, háganlo. Háganlo de manera firme, con voluntad, porque tenemos que generar una nueva cultura de la legalidad. Porque ya los ciudadanos están cansados de todos los abusos que han hecho todos los gobiernos que hemos tenido, desde el ámbito federal hasta el ámbito local. Todos los gobiernos han tenido problemas de lo mismo. Y los ciudadanos son los que van a cambiar esto. Nosotros creo que los políticos tenemos que dignificar nuestra política, el ser políticos. Y eso es parte de lo que te estoy pidiendo. Denuncia. Hazlo. Si quieres invertir, con gusto mándanos un Twitter y te ayudamos para que lo pongas. Te acercamos con la gente de la Canaco para que puedas hacerlo. Y ellos te orienten y salga perfectamente bien tu trámite. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, candidato del partido Nueva Alianza. Vamos a la última intervención de la primera ronda de redes sociales del candidato Encuentro Social. Por favor, candidato, si me ayuda. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias. Ok. La pregunta para nuestro candidato René Adrián Villar Barajas. Es la pregunta número 15. Pregunta número 15. Y es de Marta Luz Sedena. Y la pregunta es, ¿tratarán de impedir la construcción de la ciudad de la salud? Bueno, yo pienso que algo, un par de cosas que tiene maravilloso Tlalpan es que tiene una zona de hospitales que son los mejores hospitales en Latinoamérica, se encuentra en el Tlalpan. De las mejores universidades que hay en Latinoamérica, se encuentra en el Tlalpan. Y en el tema de urbanización y en el tema de construcción, creo que lo que falta es una información hacia todos los ciudadanos de la delegación. El tema de la ciudad, de la salud, yo creo que es algo que antes se debería haber preguntado a todos los talpenses si había las condiciones reales para poderla hacer. Y es lo que constantemente sucede. No se le informa a la ciudadanía. Hoy en día estamos proponiendo nosotros que cualquier tema de construcción que se vaya a desarrollar en la delegación, que al menos se avise a toda la delegación en el portal de la propia delegación, con al menos 90 días de anticipación, qué es lo que van a hacer. Porque ahorita hay, por ejemplo, una incomodidad muy grande por un nuevo centro comercial que se está haciendo sobre insurgentes en la zona de Tlalpan. Y el dolor es que no toman la opinión de ningún Tlalpense y de repente de la noche a la mañana resulta que empiezan a construir sin haber considerado todo lo que va a impactar alrededor de la zona. Es así que lo que estamos proponiendo, que cualquier nuevo desarrollo se tenga que comunicar con al menos 90 días de anticipación que va a existir este desarrollo y no que de la noche a la mañana simplemente de repente se empiece a construir y empiezan a levantar estas construcciones sin considerar todo el daño que se le hace a los vecinos. Gracias. Muchísimas gracias, candidato René Adrián Villarbarajas, del Partido de Encuentro Social. Sin lugar a dudas, estas preguntas han sido específicas sobre la problemática que viven realmente los tlalpenses. Agradecemos mucho la participación que han tenido en redes sociales. La verdad, este foro es de ustedes y lo han hecho de ustedes. Sigan participando. Nosotros haremos llegar todos sus cuestionamientos, toda su problemática a nuestros candidatos, para que ellos en algún momento lo contesten de manera directa. Y bueno, iniciamos esta segunda ronda de preguntas. Por favor, candidata Alicia García Hernández, si me ayuda con un papel. Estas preguntas han sido directas y las respuestas también han sido muy contundentes. La pregunta es la número 7. La pregunta es la número 7. Es de Majo Salgado y nos dice, ¿qué hay sobre seguir permitiendo aperturas de antros y restaurantes bar en la COXPA? ¿Al fin respetarán qué zona escolar? A ver, esta respuesta para Majo Salgado y aprovecho para toda la audiencia que nos está escuchando. Donde, ¿por qué permitir aperturas de antros y restaurantes? Yo digo que ahí sí tenemos que hacer un alto, pero no un alto a la apertura, un alto a la regularización, a la supervisión y también a la participación ciudadana. Nosotros aquí, de antemano su servidora, está con la mejor intención de hacer esto más democrático, de hacer esto más participativo. Yo creo que ahí la participación de la ciudadanía es una herramienta fundamental para evitar con todos estos vicios, con todos estos actos de impunidad, hacia algunos antros, como le mencionan, algunos restaurantes, porque sí tendríamos que hacer un chequeo y efectivamente no estamos contra nadie, pero lo que sí estamos en contra de la impunidad, y en contra de estar fuera de la ley. Todo en Tlalpan tendría que estar, como en toda la Ciudad de México, regulado con una ley, una ley ya establecida y una ley muy clara. Donde necesitamos, en este caso están hablando en específico de la zona de Acoxpa, una zona muy complicada, hablando vial, hablando de seguridad, y hablando principalmente también de protección civil. Tenemos muchos establecimientos donde necesitamos, inclusive las puertas de emergencia, donde necesitamos estacionamientos, donde necesitamos que todo esto esté regular, y como lo mencionan, una parte importante, la zona escolar. Estamos rodeados de planteles escolares de diferentes niveles, pero principalmente de nivel bachillerato, donde también yo exhortaría que no haya un antro o que no haya un comercio de manera irregular, o no va a permanecer si no tenemos ahí el consumo, si no tenemos ahí también esa cultura. Tenemos que tener la conciencia de que nuestros jóvenes, y principalmente los que acuden a estos lugares, están en un riesgo y donde tendríamos que estar regulando todos estos establecimientos que estén apegados a la ley. Muchísimas gracias, candidata. Y esta es tu respuesta, Majo Salgado. Y vamos con el candidato Cuauhtémoc Sánchez Ocio. Vamos a ver qué pregunta le toca, si me ayuda el candidato. Perdón. Aquí está. Tenemos la pregunta. La pregunta para nuestro candidato es la pregunta número 11. Pregunta número 11, esta viene directamente de las redes sociales. Viene de Rominos. Y nos pregunta, ¿qué piensa hacer para rehabilitar el parque de fuentes brotantes? Es a través del Twitter. Fuentes brotantes es uno de los espacios más hermosos que tenemos en Tlalpan, y creo que ha venido a menos por diversas razones. Pero una de las principales es un gobierno que no le preocupa el medio ambiente, un gobierno que poco le importa que se sigan invadiendo áreas verdes, áreas protegidas, y en este caso un parque nacional como fuentes brotantes. Lo que tenemos que hacer primero es asegurarnos que justamente donde brota el agua no tengamos desechos de todo tipo por parte de gente que se fue a instalar ahí recientemente para poder ocupar terrenos en ese espacio que debería ser reservado en su condición original para beneficio de todos los tlalpenses y de todos los ciudadanos de la Ciudad de México y del país. A mí me parece que la cantidad de gente que está invadiendo la zona de fuentes brotantes recientemente puede ser reubicada a otros espacios y de esa manera preservar el lugar. Claro, ya hay giros restauranteros ahí que son un atractivo para la gente, eso se puede lograr. Pero algo muy importante. Una de las cuestiones que yo creo que es una vez que ordenemos ese espacio, una vez que recuperemos esa maravilla que es fuentes brotantes, lo que debemos hacer son programas muy direccionados, muy activos de atracción del turismo. Yo me propongo platicar con los administradores del Turibus para que una de las paradas importantes que se hagan una vez que arreglemos este parque nacional sea precisamente fuentes brotantes. Estoy seguro que los turistas de todo el mundo que visita nuestra ciudad estarían encantados de probar nuestras delicias y de ver las maravillas naturales que tenemos en Tlalpan, como es el caso de fuentes brotantes. Muchísimas gracias, candidato Rominos, ahí está tu respuesta, una respuesta a una pregunta específica, el parque fuentes brotantes. Ya estamos con nuestro candidato del Partido de Acción Nacional, José Antonio Patiño Pastrana. Por favor, candidato. Muchas gracias. Vemos el tema, la pregunta que le toca a nuestro candidato. La pregunta es la número 17, esto es redes sociales, esto es una pregunta que viene de ti. Empresario, comerciante, es una pregunta directa. Y es de Rodrigo Aceves, creo que deben erradicar el comercio ambulante, ya que existe mucha corrupción en ello. ¿Cómo lo harían? Rodrigo, en primer lugar, tenemos que entender que los mismos de siempre, aquellos que han gobernado nuestra delegación desde hace 18 años, pues lamentablemente esto, esto que tú bien comentas, no han querido hacerlo. No han querido erradicar el comercio ambulante, porque representa para ellos un ingreso impresionante de dinero. No sé si tú lo sabes, si quienes están presentes en este foro de propuestas lo saben, pero hoy debería de ingresar un recurso económico por cada uno de los ambulantes que se encuentran en nuestra demarcación. ¿Cómo? Existen permisos, permisos que se dan y que requieren de un ingreso diario que tendría que estarse recolectando, dinero que debería de entrar a las arcas de la delegación y que debería de ser utilizado en beneficio tuyo. Hoy eso no sucede. No existe dinero que se recaude, porque el dinero que recaudan los inspectores de la delegación de vía pública, se lo quedan ellos, o peor aún, se va a los bolsos del entonces delegado o de quien quiera que esté recabando ese dinero. Y eso, eso no va a pasar en mi gobierno. Tenemos en primer lugar que depurar el área de vía pública, que la gente que se encuentre ahí de verdad pase controles de confianza si es necesario, pero encontremos gente que no sea corrupta, que no se preste a ningún tipo de negocio con ningún tipo de puesto ambulante que exista dentro de nuestra delegación. Y entonces sí, haremos una depuración también de los permisos que existen, revisar si están en orden, revisar qué es lo que pasa, por qué se expidieron y cualquier cuestión alrededor de ellos. Después vamos a empezar a hacer operativos también de quitarlos. Con la pena, aquellos puestos que no se encuentren en condiciones y que evidentemente estén flagrando la ley, los vamos a quitar. Y eso va a suceder en cualquier parte de la delegación. No nos vamos a prestar a simulaciones de quitarlos, por ejemplo, como pasó con las muertortas, del caso de ACOXPA, y ponerlos en la acera de frente. Eso en mi gobierno no va a suceder. No vamos a tolerar el ambulantaje ni la corrupción. Muchísimas gracias, candidato del Partido Acción Nacional. Rodrigo Aceves, ahí está la respuesta sobre el comercio ambulante. Y vamos ya con nuestro candidato del Partido Nueva Alianza, Enrique Schauri Maldonado de la Cruz. Por favor, candidato. Está bien, está bien. No pasa nada, candidato. Ok, su pregunta. Ay, me cerraron muy bien. La pregunta es la número dos. La pregunta es la número dos. Ya estamos listos con la pregunta número dos. El usuario es Don. Y su pregunta es, ¿cuál es su estrategia para combatir la corrupción entre servidores públicos, policía y el comercio informal? Qué buena pregunta. Porque además, esto tiene que pasar como una política pública transversal en donde los tres niveles de gobierno entran. Porque policía, pues puede ser la policía federal o la policía local. Entonces, tendríamos que platicarlo. Y Tlalpan, al ser una de las delegaciones donde tiene salida por una autopista, pues me imagino que también, porque es como en vivo. La corrupción de servidores públicos. Lo primero es que trataremos, junto con el legislativo, de revisar la ley. Porque no nada más es la parte de que se salga y lo inhabilitamos y ya. Los procedimientos también se deben de hacer de materia penal, en muchos de los casos, y en materia para poder recuperar la parte que se va. En tema con el comercio informal, pues simple y llanamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ganar las elecciones. Porque así, el partido que está gobernando en este momento va a perder el control sobre esos líderes de comercio informal que los tiene cooptados porque son su cantidad de voto. Es su voto duro, es parte de su voto duro. Si nosotros ganamos, no tenemos compromiso con ese tipo de gente. Entonces, no vamos a tener problema, es la gente que se va a ir. Volvemos a lo mismo, el tema de los servidores públicos. Gente que agarremos en actos de corrupción es gente que se va a presentar al Ministerio Público. Así de claro. No va a haber ninguna, ningún miramiento. Los funcionarios públicos tenemos que ser por convicción, por vocación. No vamos ahí para enriquecernos. Si quieres enriquecerte, pues mejor vete a poner un negocio, busca una incubadora y pon tu negocio. Y al final de cuentas, esto es por amor. Alguien decía por ahí que a los bomberos, se le pague a los bomberos y a los políticos sean voluntarios. Yo me sumaría a eso, no tengo problema. Muchísimas gracias, candidato del Partido Nueva Alianza. Vamos con la última ronda de las redes sociales del candidato René Adrián Villarbarajas del Partido Encuentro Social. ¿Sí me ayuda, candidato, con un papel? Sí, muchas gracias. Gracias, candidato. Vamos a ver qué pregunta nos hacen a través de las redes sociales, que sin duda han estado muy intensas las preguntas. Es la número cuatro. La pregunta de redes sociales es la número cuatro. Y es a través de Sousa, y es del chat. ¿Qué harán respecto al problema de las calderas? Ya que cada vez que llueve es una inundación segura. Y ni mencionar el mal olor que se genera en toda la zona de Coapa. Bueno, yo creo que lo que necesitamos para resolver todos los problemas de inundación, de drenaje, de los comercios cerrados, que es el tiempo de que llegue la delegación, ciudadanos honestos. Creo que es el tiempo de que empresarios que trabajamos fuertemente todos los días, que sabemos lo difícil y el compromiso que tenemos con nuestra gente, con nuestros empleados, con las empresas que creamos y generamos, y hacerlas sustentables. Yo pienso que es el tiempo de que los ciudadanos y los empresarios también tomemos la responsabilidad y vayamos y administremos la delegación. Lo que necesita la delegación es un administrador honesto, un administrador transparente. Yo como ciudadano me atreví a dejar mi parte empresarial para llegar a la delegación y hacer esta administración correcta y honesta. Cada vez que vemos todos estos problemas de inundaciones, de mal drenaje, la realidad es que no hay un buen administrador dentro de la delegación, no hay un compromiso de un administrador en la delegación trabajando para la gente de Tlalpan. Yo lo que les propongo, creo que es el tiempo. Hoy un estudio dice que nueve de cada diez mexicanos ya no confía en los políticos ni en los partidos. Yo creo que es el tiempo de los ciudadanos, que es el tiempo de los empresarios honestos y de los empresarios transparentes de llegar a la delegación y empezarlas a administrar nosotros. Gracias. Muchísimas gracias, candidato del partido Encuentro Social, René Adrián Villar Barajas. Muchas gracias a ustedes que desde sus negocios, que desde sus casas participaron en estas dos rondas. Nos quedaron muchas preguntas todavía en el tintero o en la esfera, pero bueno, hay que continuar, hay que dar seguimiento a los candidatos que quieren ocupar el cargo de jefe delegacional en Tlalpan. Hay que votar por la mejor opción y la única forma para hacerlo es siguiéndolos muy de cerca a través de las redes sociales, que son un beneficio ya con el que contamos y dando pie a un voto muy razonado y muy consciente. Vamos a dar lugar ahora a la última intervención de nuestros candidatos. Vamos a abrir el micrófono hasta por cuatro minutos para que nos den su mensaje final. Y vamos a iniciar con la candidata Alicia García Hernández del partido Movimiento Ciudadano. Candidata, abierta el micrófono hasta por cuatro minutos, si es usted tan amable. Muchas gracias, Claudia. Pues más que nada quiero agradecer a todos los que participaron en esta organización de este foro, Foro Tlalpan, donde a mí se me hace muy importante y prácticamente muy cercano a la gente, donde los sectores expongan sus problemáticas, sus inquietudes y, por qué no, propuestas para trabajar conjuntamente con nuestros dirigentes, con nuestros gobiernos. Yo quiero decir que a mí se me hace muy importante este tipo de foros, porque aparte de también planteadas las preguntas variadas y enfocadas, repito, a sectores específicos. Yo creo que sería una manera muy importante de hacer una campaña, de hacer una campaña honesta, transparente, donde conozcan a los candidatos, donde conozcan sus propuestas, donde conozcan prácticamente su trayectoria, su experiencia que tiene a los cargos que pretenden ejecutar. Aquí la parte también sería importante decir, para mí en Tlalpan, la verdad sí me parece lamentable, ver lleno de, ya no de pendones, ya vi, bueno, se ven los palitos, los alambres, donde efectivamente diarios se ponen pendones y al otro día ya no hay, que yo siento que es una manera de decir, tenemos que quitar esta basura, tenemos que quitar este despilfarro económico, donde decimos, por qué si hay pobreza, por qué si hay gente en la calle, por qué si tenemos lamentablemente malos servicios, mala infraestructura, inclusive, por qué no, hasta en las escuelas, estamos en el DF y tenemos escuelas, donde tenemos lamentable situación, que los niños van a aprender y van con el descuido de que no tienen ni siquiera las mínimas condiciones, donde todo este dinero que se aporta o que se designa para campañas electorales, se designen para escuelas, para hospitales y para asilos, donde los candidatos tengamos que tener que trabajar previo a una candidatura, a una aspiración, donde el trabajo y nuestra trayectoria sea nuestra mejor tarjeta de presentación hacia una candidatura, hacia un espacio de estos niveles, donde la gente que ya estuvo, candidatos que ya estuvieron y que ya fueron lo que haya sido, sea su trabajo, su mejor carta de presentación y ya no haya autorización ni designación de presupuestos, mucho menos prácticamente para los partidos, que los partidos sea que crezcan con la estructura que tienen en el gobierno, que sea con la confianza que tienen la gente, que la gente decida por las personas, ya no tanto para las instituciones. Yo creo que somos personas, todos los aquí presentes, que de una u otra forma conocemos la problemática, que de una u otra forma tenemos respuestas para estas problemáticas, para estas necesidades que tiene la gente. Yo creo que principalmente la ALPA necesita gente que lo escuche, gente que lo conozca y gente que esté de la mano y que conozca la problemática de cerca. Que coincido ahí, la parte del gobierno no debe de ser atrás de un escritorio, el gobierno debe de estar en las unidades territoriales, en las colonias, en los lugares donde tenemos los problemas, en los mercados, en las escuelas, y que también sea esa parte donde digamos cuál es la trayectoria, cuál es la experiencia y cuál es el conocimiento de la problemática de nuestros candidatos. Y bueno, yo ahí reitero, principalmente tenemos que votar, tenemos que participar y tenemos que denunciar lo que no nos parece. Muchísimas gracias a usted, candidata, por su participación en este foro de propuestas a candidatos a jefe delegacional en Tlalpan. Ella fue la candidata Alicia García Hernández, del partido Movimiento Ciudadano. Y vamos con la última intervención de nuestro candidato, Cuauhtémoc Sánchez, socio, en candidatura común del partido Revolucionario Institucional y partido Verde Ecologista. Candidato, hasta por cuatro minutos tiene abiertos los micrófonos. Tlalpan es sin duda la delegación más grandiosa de la ciudad. No es justo que los tlalpenses vivamos la desgracia que hemos vivido de 18 años de gobiernos perredistas. Ya nos robaron el agua, ya nos robaron todos los servicios públicos, están destrozando nuestros bosques, ya nos robaron la seguridad y la tranquilidad. Ahora solo falta que nos quieran robar la dignidad. Eso no lo podemos permitir. Eso es criminal. Pero tampoco podemos permitir que vengan los más extremos de los mismos ahora a decirnos que vienen a rescatar a Tlalpan. Ellos no vienen a rescatar a Tlalpan. O si lo vienen a hacer, vienen a hacerlo de las imposiciones que ellos mismos vinieron a hacernos a los tlalpenses. Porque Martínez de la Roca, Carlos Simas, Guillermo Sánchez, Héctor Hugo Hernández, Marisela, todos ellos fueron impuestos por Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, ¿dónde está? ¿Dónde está la candidata de Morena aquí? Para defender la porción de desgracia que ellos también nos vinieron a heredar. Así que cuando se dice que vienen a rescatar a Tlalpan, yo les diría, rescátense a sí mismos. Cuando hablan de un partido de regeneración nacional, regenérense a ustedes mismos. Tengan el valor de venir a presentar sus ideas. No lo hacen o por cinismo, por ineptitud, por arrogancia o por miedo. Nada de eso merecemos los tlalpenses. Yo lo que te quiero decir a ti, empresario, a ti, cibernauta, es lo siguiente. Este es el momento del ciudadano. Tú seguramente eres una persona bien informada y sabes lo muy difícil que ha sido hacer transitar esta propuesta ciudadana para poder estar aquí. No hemos llegado tan lejos por nada. Tenemos que dar el cambio. Es ahora o nunca. La izquierda está dividida y nosotros traemos un proyecto al que le asiste la razón y modesta aparte tiene al mejor candidato. Por eso te digo, no le apuestes a 18 años más de desgracia. Este es el momento. Las encuestas que están flotando ya demuestran que nosotros ya rebasamos a todos los demás partidos y hemos alcanzado al PRD. Es momento del sprint final. Por eso es momento que tú también te actives, porque esta elección no es solo responsabilidad de los candidatos. Tenemos todos que entender que cada delegado administra alrededor de 6 mil millones de pesos. 6 mil millones de pesos, que equivalen, si lo dividimos entre 250 mil votantes más o menos, que acudiremos a las urnas, toca de a 24 o 25 mil pesos por persona. Ahí ustedes hagan la multiplicación de cuánto toca por hogar. Y no es justo que ese dinero acabe en las gasolineras, en los hoteles, en los antros, en las tienditas de droga o en las casas de lujo de todos los delegados perredistas que han pasado por aquí. Ese dinero es tuyo, es tu momento de defenderlo. Este 7 de junio, toma una decisión importante y sal a votar. Ejerce tu derecho, porque sólo así tu vida va a empezar a cambiar. Yo soy un ciudadano, no soy diputado, no soy funcionario público. Soy un ciudadano como tú que dejó de quejarse y decidió salir a la calle a luchar por ti. Vamos a hacerlo este 7 de junio. Mi único sueño es demostrar a todo México desde Tlalpan lo que puede lograr de una vez y para siempre un gobierno verdaderamente honesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, candidato. Fue la última intervención de nuestro candidato Pautemoc Sánchez Ocio en candidatura común PRI y Partido Verde Ecologista de México. Vamos ahora a la última intervención de nuestro candidato del Partido Acción Nacional, José Antonio Patiño Pastrana. Tiene abierto, candidato, el micrófono hasta por cuatro minutos, por favor. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos aquellos que han estado siguiendo este foro de propuestas. Quiero agradecer a ti, empresario, a ti, comerciante, a ti, ciudadano, a ti, vecino de Tlalpan, que te has tomado la molestia, el interés y que de verdad te felicito por interesarte y por querer informarte de lo que nosotros como jefes delegacionales queremos hacer. Te invito a que cambies la historia. Yo creo que en este momento, el próximo 7 de junio, los tlalpenses tomaremos una decisión inédita en nuestra historia. Tenemos de dos sopas, decidimos por los mismos de siempre, por aquellos rojos, amarillos, morenitos, llámales como quieras, pero aquellos que ya han tenido la oportunidad de gobernar nuestra delegación, por designación o por elección. Y que ellos, ellos nos tienen hoy, como tú bien lo has visto, mal. No nos tienen en las condiciones correctas. Pero también hay otra historia. Hay una en la cual podemos apostarnos por un gobierno que verdaderamente quiera solucionar los problemas de nuestra delegación. Porque no necesitamos más tiempo. Porque no necesitamos de un gran esfuerzo. Necesitamos de todos y cada uno de los votos el próximo 7 de junio. Tu voto cuenta. Tu voto cuenta para ser parte de la historia. Y yo te invito a ti a que tomes una decisión importante, trascendental, no sólo para tu vida, sino para la de Tlalpan y la de tus hijos. De entre quienes hemos estado aquí y de entre quienes sí tuvimos la decisión de verte a la cara y de compartirte nuestras propuestas, de entre nosotros saldrá el próximo jefe delegacional de Tlalpan. De eso no tengo la menor duda. Porque Tlalpan ya no quiere más de lo mismo. Porque Tlalpan no quiere a los mismos de siempre. Tlalpan quiere juventud. Tlalpan quiere ideas frescas. Tlalpan quiere innovación. Tlalpan quiere decisión. Tlalpan quiere transparencia. No quiere a más corruptos. No quiere a gente que quiera nada más embolsarse el dinero público. Quiere a alguien responsable. Quiere a alguien que sí trabaje para ti, para tu familia, para todos nosotros. Y eso, eso es lo que un gobierno de acción nacional te puede dar. Yo soy Toño Patiño. Soy tu próximo delegado. Con tu apoyo, con el de todos y cada uno de los vecinos de Tlalpan, haremos una nueva historia. Y yo te invito justo a eso. A que te sumes a esta campaña que la encuesta más real que puedes ver es la de la calle. Donde aquellos vecinos, pregúntale a quien quieras, todos los vecinos queremos un cambio. Y todos los vecinos queremos, insisto, un gobierno que sí trabaje para todos. Yo te invito a sumarte. Te invito a que hagas historia el próximo 7 de junio. No lo eches al saco roto. El voto es importante. Porque cada uno de nosotros puede ser parte de la historia. Recuérdalo. O los mismos de siempre, o un gobierno que saque adelante nuestra delegación. Muchísimas gracias. Esta fue la última intervención del candidato del Partido de Acción Nacional, José Antonio Patiño Pastrana. Y procedemos ahora a escuchar, hasta por cuatro minutos, a nuestro candidato del Partido Nueva Alianza, Enrique Chauri Maldonado de la Cruz. Hasta por cuatro minutos, candidato. Muchas gracias. Seré breve porque creo que ya estamos cansados de oír mucha retórica en los políticos. Quiero decirte que este gobierno que viene va a ser un gobierno diferente. Y diferente por una simple y sencilla razón. En la próxima administración se va a enfrentar un reto impresionante. Se llama la reforma política del Distrito Federal. Y tenemos que ir preparando condiciones de participación ciudadana más complejas. Más complejas porque los políticos somos los que vamos a tener que aprender a trabajar con la gente. Porque los políticos debemos de generar un nuevo esquema de participación democrática o democracia participativa. En ningún tema lo tocamos. Pero creo que es importante que entendamos esto. Vendrá un nuevo esquema donde habrá discusiones en una mesa de cabildo. La representación va a cambiar. Si no entendemos esto, los políticos que queremos gobernar Tlalpan, va a ser difícil que podamos hacer un buen ejercicio para el 2015-2018. Yo te invito a que reflexiones tu voto. Te invito a que votes por una propuesta joven. Joven como lo es Nueva Alianza. También te quiero decir que nosotros estamos comprometidos por Tlalpan porque somos tlalpenses. Los candidatos que estamos aquí queremos a nuestra delegación. La amamos. El 80% de nuestro día lo pasamos en Tlalpan. Conocemos la problemática de la inseguridad. Yo mismo fui víctima de la inseguridad. Me recibieron un 31 de diciembre robando mi casa. Conozco ese tema y soy sensible al asunto. Por eso mi compromiso es luchar para que eso no te pase a ti. También sé lo que es que te pongan un arma en la cabeza. Y eso no quiero que le pase a mi hijo, ni a mi hija, ni a ningún hijo de ningún tlalpense. Pues te invito a que juntos transformemos Tlalpan. Que pintemos Tlalpan de turquesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias al candidato del Partido Nueva Alianza, Enrique Chauri Maldonado de La Cruz. Y sin lugar a dudas esta Cámara de Comercio a través de estos foros ha dado lugar al principio de la democracia participativa. Convocando, conociendo e informando a nuestra comunidad empresarial y también a nuestros ciudadanos. Vamos por último a dar paso a los cuatro minutos de nuestro candidato René Adrián Villarbarajas del Partido Encuentro Social. Hasta por cuatro minutos, candidatos, si es tan amable. Claro, muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer que nos hayan invitado para exponer nuestras propuestas y para que puedan conocer a los candidatos. Para mí ha sido un gusto poder convivir y empezar en estos días a conocer a mis compañeros candidatos. Creo que en Tlalpan los que hemos decidido venir a estas invitaciones, hemos demostrado un ejercicio de civilidad y de respeto. Creo que es el tiempo que Tlalpan haya respeto entre toda la gente en Tlalpan, que se reconstruya este tejido social en Tlalpan. Estoy preocupado porque sé que cerca del 40 o 50% de la población de Tlalpan no va a salir a votar este 7 de junio. Yo les quiero pedir que nuestro peor enemigo es no ejercer nuestro voto, que este 7 de junio, según tus preferencias, que salgas a votar, que ese es nuestro peor enemigo. Lo sé como ciudadano, lo sé como padre. Tengo dos hijos, estoy comprometido con ellos enseñándoles ahora, yo como papá, de la responsabilidad de salir a votar. Veo a mucha gente, claro, enojada porque nos han engañado, nos han timado cada administración, que no hacen las cosas correctas para los tlalpenses. Pero yo te quiero invitar de verdad a que este 7 de junio salgas a votar. No podemos tener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y más allá de las votaciones, más allá del 7 de junio, yo estoy comprometido a regresar a seguir trabajando en Tlalpan. Hemos conocido de la mano, de la voz de la gente, las necesidades, sus preocupaciones. Y una convicción es que no se me haría justo, lo sé como empresario, que hoy que conocemos todas esas necesidades, simplemente el 7 de junio no regresemos a resolverlas, a hacer algo distinto por esas necesidades. Siento que sería como decirle a la gente que, perdón por la expresión, pero que se pudrieran con sus problemas. Y yo estoy comprometido con la gente. Tengo haciendo una labor social desde hace casi 10 años en el tema de emprendimiento, en el tema de apoyar emprendedores. Yo sé que el 70, 80% de los negocios quiebran en los tres primeros años por no tener un plan de negocios. Y yo voy a seguir haciendo esta labor. Es algo que no voy a dejar de hacer nunca. Que vamos a seguir fortaleciendo las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Así es que yo te pido, te invito, empresario, tú que tienes un liderazgo, que tú tienes la capacidad de hacer influencia en los tuyos, que invites a toda la gente a salir a votar. Ese es nuestro verdadero enemigo. Y que podamos empezar a reconstruir un Tlalpan de respeto, un Tlalpan de amor. Es una gran oportunidad Tlalpan. Yo sé que está lleno, que tiene muchos problemas Tlalpan, pero también es una tierra de oportunidades. Es tierra firme. Hay gran oportunidad de cosechar muchos negocios. Y es el tiempo que los empresarios nos echemos para adelante. Hagamos política. Yo sé como empresario que hago política en los negocios que yo hago. Y yo te pido, amigo empresario, amigo comerciante, que salgas a hacer política. Que así como le ponemos interés cada cuatro años, a lo mejor por el mundial o por las olimpiadas, y que salimos bien echados para adelante, incluso para ver partidos de otros países, que tomemos la responsabilidad de hacer política con los nuestros. Hacer política y compartir nuestras ideas. Al final que cada quien tome su decisión por quién va a votar el 7 de junio. Pero si quieres votar por un ciudadano, por un empresario honesto y transparente, te invito a que votes por René Villar este 7 de junio del Partido Encuentro Social. Gracias. Muchísimas gracias, candidato del Partido Encuentro Social, René Adrián Villar Barajas, en su última intervención. Y bueno, pues una vez escuchados los mensajes de cierre de todos los candidatos a jefe delegacional Tlalpan, hemos llegado al final de este foro de propuestas. El número 12 que organiza la Cámara de Comercio. Apreciamos y agradecemos la disposición de todos y cada uno de los candidatos que esta tarde nos acompañaron. Si me hacen favor de pasar de este lado por el orden en el que fueron apareciendo, agradecemos la presencia de la candidata, Alicia García Hernández, del Partido Movimiento Ciudadano. También agradecemos a nuestro candidato José Antonio Patiño Pastrana, del Partido Acción Nacional. Agradecemos la participación del candidato René Adrián Villar Barajas, del Partido Encuentro Social. Muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria que hacen los empresarios de la Ciudad de México. También agradecemos a nuestro candidato Cuauhtémoc Sánchez Ocio, del Partido Encandidatura Común, PRI y Partido Verde Ecologista de México. Y al candidato Enrique Schauri, Maldonado de la Cruz, del Partido Nueva Alianza. Muchísimas gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros, haciendo realidad lo que desde la Cámara de Comercio concebimos como democracia participativa. Gracias a todos por su compromiso con esta comunidad empresarial. Hago de su conocimiento que durante el foro tuvimos una audiencia de 804 cibernautas y 650 mil impresiones en redes sociales. Muchas gracias, gracias porque tú hiciste tuyo, este foro, este foro de propuestas de Tlalpan. Si nos sintonizaron tarde, recuerda que puedes revivir este foro y los anteriores en nuestro canal de YouTube. Lo canízanos como Canaco Ciudad de México. Gracias a todos por su participación en este ejercicio democrático. Ahora es turno de usted, empresario, comerciante, ciudadano. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, a través del ingeniero Humberto Lozano Avilés, te invita para que este 7 de junio emitas un voto consciente y razonado. Pero, infórmate, hagamos que esta ciudad sea una ciudad más grande, sea una ciudad mejor para ti, para nuestros hijos. Y recuerda, no te pierdas la transmisión en vivo del próximo foro de propuestas con candidatos a jefe delegacional en Venustiano Carranza, el próximo 26 de mayo, por este mismo medio, en punto de las 18 horas. Muy buenas noches y vamos por un México, una ciudad mejor. Gracias por sintonizarnos. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.